Y terminando este segundo bloque le mostraremos las utilidades que tienen los rulemanes de la marca INA del Grupo Scheffler. La transmisión por correa de distribución transmite el movimiento rotatorio del cigüeñal al árbol de elevas. Asegura que las válvulas se abran y se cierren con precisión rigurosa, optimizando así el rendimiento, la economía de combustible y las emisiones. El Grupo Scheffler desarrolla componentes para transmisiones por correa de distribución que se ajustan perfectamente a los requisitos de su motor, de simulaciones dinámicas de prototipos virtuales a pruebas reales en carretera. En nuestras completas instalaciones de investigación y desarrollo encontramos rápidamente la solución correcta para cada una de sus aplicaciones. Fabricamos poleas locas, tensiones y poleas de correa de distribución, cada pieza diseñada y optimizada para máximo rendimiento del sistema. Cuando usted combina nuestros componentes obtiene un sistema de transmisión por correa de distribución que proporciona muchos años de funcionamiento sin problemas. Nuestros tensores de correa han demostrado su valía más de un millón de veces, proporcionando un ajuste simple pero preciso a la pretensión requerida. Tensores de correa Scheffler. Compactos, fiables, duraderos. ¿Qué polea es la apropiada para usted? De plástico o acero, lisa o estriada, con cojinetes de una o dos hileras. Tenemos las poleas de tensión y locas apropiadas para su aplicación específica. Para una durabilidad aún mayor, cada polea Scheffler usa cojinetes que están diseñados especialmente para transmisiones por correa. Incluso la forma de la polea está optimizada para producir menos ruido, así como peso reducido y mayores ahorros de coste. La llanta de plástico y el cojinete se aseguran permanentemente por medio de un ranurado especial situado en el anillo exterior del cojinete. Los motores de combustión interna de hoy en día funcionan a lo largo de una amplia gama de velocidades. Bajo ciertas condiciones de funcionamiento, esto puede producir resonancias que a su vez pueden conducir a fluctuación de la correa. Esto crea niveles de ruido más altos y mayor tensión sobre los diversos componentes. Como resultado, la sincronización del tren de válvulas puede verse comprometida, causando mayores emisiones. Scheffler está desarrollando poleas de correa de distribución bajo la marca ID.2, que tienen una forma no circular adaptada a cada aplicación de motor particular. Este diseño personalizado compensa las fluctuaciones de carga inducidas por el accionamiento de las válvulas. Esta innovación reduce las fuerzas de la correa hasta el 40%. ID.2 tiene un potencial de beneficio casi limitado, dependiendo de las características del motor específico y los objetivos de ingeniería. Puede aumentarse la durabilidad o pueden producirse ahorros de coste del sistema, reduciendo el tamaño de los componentes. Además de reducir la tensión sobre las correas, se optimiza hasta el 60% la exactitud de sincronización de las válvulas, teniendo como resultado un ruido y emisiones de escape reducidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!